Piénsalo No habrá marcha atrás, todo deberá quedar compartido. Y ya no habrá un caminar que nos lleve a un retroceso, todo será progresivo, todo será hasta el final. Piénsalo, porque será muy importante, piénsalo y decide seriamente y con talante. Compréndelo, no te lo pido por gusto. Te lo pido con amor, pues viviremos sin sustos. Te lo pido con amor, pues viviremos sin sustos. Y ya no habrá un caminar que nos lleve a un retroceso. Todo será progresivo, todo será hasta el final. Piénsalo, porque será muy importante. Piénsalo, y decide seriamente y con talante. Piénsalo, no te lo pido por gusto. Piénsalo, porque será muy importante. Piénsalo, porque será muy importante. Piénsalo, porque será muy importante. Todo será hasta el final Todo será hasta el final